Y a mí de Miguel Salas ¿Cómo está la Junta de la Estima de la Asociación Digital de Marcoya? ¿Cómo está los hombres peñeros? Señor Alberto Vázquez Saludos papá, venga para aquí Venga para aquí Todos los componentes ¡Todos los componentes! Cargillosa Venga para aquí A la escenaria A la escenaria Antonio Barrio ¡Vamos! 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 ¡Venga para aquí! 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 Y ahora es el año Nuestra chiquita de maras Para bailar, para gozar Y aquí en Llechadas Tierra de Rosa ¡Lista! Quedamos en el topo Para el próximo año ¡Ven Dijelón! ¡Aderranme! ¡Mirón! ¡Es aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!